Hola amigos y amigas de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Bienvenidos a esta sesión que cierra nuestro ciclo Comunicación para la Convivencia. A lo largo del mismo hemos estudiado y analizado el papel que juega la comunicación en el ecosistema de la paz como factor de convivencia, el papel de las nuevas tecnologías, de los medios de comunicación, de las empresas que controlan los medios de comunicación. Hemos abordado la cuestión de la libertad y la responsabilidad y también el papel de la comunicación en las democracias. En esta sesión, que lleva por título Comunicación en los conflictos y cultura de paz, queríamos abordar la cuestión del periodismo en relación a la guerra y la paz y tuvimos una primera parte con Jean Paul Martoz, que se centró en la comunicación de las crisis humanitarias y la importancia de visibilizar a las víctimas. Hoy, con Rosa María Calaf, abordamos el periodismo en contextos de conflicto y en contextos de paz. Hay un género periodístico que es el periodismo de guerra, se llama así, periodismo de guerra, aunque también hay periodismo de paz. Cuando uno pone en Google el periodismo de paz, aparecen algunas cosas, empiezan a aparecer algunas cosas. Había que contar la guerra, enseguida se supo que era importante contar la guerra y que eso era necesario para los que hacían la guerra y también era necesario para las víctimas. Pero también hay que contar la paz y contrarrestar la idea, esta vieja idea de que solo las malas noticias son buenas noticias y buscar ese periodismo que, como dice Johan Galtun, enfatiza las posibilidades. Voy a presentar a Rosa María Calaf. Ella es conocida y querida por todos, licenciada en Derecho y en Periodismo, con estudios en ciencias políticas. Ella tiene una larguísima trayectoria como corresponsal, creo que son 26 años si no me equivoco, en la que ha abierto corresponsalías como pionera, como la de la televisión española en Moscú para la Unión Soviética y en Hong Kong para Asia-Pacífico. Ha informado para televisión española desde 93 países donde ha tratado temas de los más diversos y entre ellos, por supuesto, sobre las guerras y sobre los procesos de paz. Le ha tocado cubrir distintos conflictos internacionales. Ella es doctora honoris causa por la Universidad Rovira Virgili, por cierto, es la universidad en la que yo estudié Antropología, y por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y tiene numerosos premios, muchos, muchísimos, a los que se han sumado cinco recientemente, según me acaba de contar, pero ella tiene el premio Ondas, el premio Cirilo Rodríguez, José Couso, la libertad de prensa, el premio nacional de periodismo Pedro Antonio de Alarcón, y, como digo, pues muchos premios más. Algunos de ellos no solo como periodistas, sino también por su lucha por la igualdad y por la diversidad. En la actualidad es presidenta del Centro Internacional de Prensa de Barcelona, que agrupa a los corresponsales extranjeros acreditados. Y, pues, Rosa María, tienes la palabra. Hola, buenos días. Bueno, realmente es un placer estar aquí y participar en este tema que es tan esencial, y que parece que precisamente porque es esencial y parece obvio, pues diría porque tenemos que seguir hablando del periodismo de conflicto y del periodismo de paz, sobre todo. Por eso os agradezco muchísimo, muchísimo este espacio. Efectivamente, bien has dicho, ¿no?, la importancia de los medios de comunicación, que, a digo, no se les escapa a nadie. En el tema de conflicto, voy a empezar por ahí, pues quiero recordar que un 27 de febrero de 1968, cuando los estadounidenses estaban en su casa, pues, viendo las informativos de la noche, ¿no?, apareció en la pantalla de su televisor el periodista Walter Cronkite, que se consideraba, bueno, absolutamente mítico, ¿no?, y que era conocido como el hombre más fiable de América, poniendo en duda desde Saigón la versión oficial de lo que estaba ocurriendo en Vietnam. Era algo tremendamente insólito, porque hasta entonces, durante varios años, ¿no?, había habido un apoyo mediático, bueno, generalizado, ¿no?, en la guerra de Vietnam. En la Casa Blanca lo estaba viendo también el presidente Johnson, y lo que exclamó fue, si hemos perdido a Cronkite, hemos perdido la guerra. Así que, bueno, es indiscutible que entonces, como ahora, pues es la influencia de los medios de comunicación, sean convencionales, ¿no?, o sean digitales, pues, en la formación de la opinión pública, están fuera de toda duda, ¿no?, en cualquier asunto, pero desde luego en temas de bélicos, pues, sin duda, muchísimo más, ¿no? En los medios pueden contribuir a que las cosas cambien, a que se mantengan igual, a que peoren, a que mejoren, ¿no? Y, en suma, realmente influyen en la génesis, en el desarrollo y en el desenlace de los conflictos. El papel de la prensa, bueno, se dice, a menudo, ¿no?, que es tan determinante como el de los misiles. En Sarajevo recuerdo que te decían continuamente que nunca se hubiera llegado a lo que se llevó si no hubiera sido por la guardia pretoriana mediática, serbia y croata, ¿no? En la guerra de Irak, pues, los medios, los norteamericanos, sobre todo, fueron un altavoz, ¿no?, y la prensa complaciente, ¿no?, pues, realmente contribuyó negativamente, ¿no?, a que estallara esa guerra, ¿no? Así que tenemos que tener muy en cuenta esto, porque los medios nunca deben ser utilizados como munición ideológica, y eso se puede hacer simplemente banalizando la información, ¿no?, convirtiéndola en espectáculo. Y la responsabilidad del periodismo es enorme, ¿no?, y lo es por acción, pero lo es también por emisión, ¿no?, porque tanto ante la violencia como ante la paz, ¿no?, pues, su contribución, ¿no?, a la hora de conformar una cultura que pulque el respeto por los derechos humanos es absolutamente fundamental, ¿no? El tratamiento informativo, por así decirlo, ¿no?, en cuanto al fondo, o sea, quiero decir, lo que se cuenta, ¿no?, y la forma, es decir, cómo se cuenta, ¿no?, es esencial para crear una sociedad sana, ¿no?, una sociedad sana que para serlo necesita, ¿no?, esa información que sea, pues, plural, independiente, transparente, rigurosa, inclusiva, veraz, respetuosa de los hechos, todo eso, que también parece evidente, pues, cada vez se pone más en cuestión. El lenguaje, ojo con el lenguaje, ¿no?, significa, en caso de conflictos, por ejemplo, evitar siempre las expresiones de los combatientes, ¿no?, y los eufemismos, porque cuando se intenta cambiar el sentido de las palabras, ¿no?, en el fondo, lo que hay es una intención de manipular las ideas, ¿no?, en la comunidad de personas, ¿no?, solo será capaz de enfrentarse a las intenciones desinformadoras, si realmente tiene esa, digamos, información de calidad y en la que pueda confiar. No soy en absoluto nostálgica, creo que el exceso de nostalgia no es nada saludable. Con esto, lo que quiero decir es que siempre ha habido buen y mal periodismo, ¿no?, que siempre ha habido voluntades manipuladoras de la información, ¿no?, rigurosa, porque siempre ha sido difícil hacer visible lo que no se quiere que se vea y contar aquello que se quiere que se calle, ¿no? Lo que ocurre es que en la actualidad me parece que se invierte más en desinformar que en informar y se consigue una mayor eficacia, ¿no?, una mejor eficacia que nunca en esas malas prácticas, ¿no? La manipulación, pues como digo, la propaganda siempre ha existido, el sensacionalismo también, ¿no?, pero su uso hoy es más sofisticado, su alcance es más veloz, es más amplio, y evidentemente estas características son aplicables al periodismo de conflicto. Quiero aclarar que yo no me considero una corresponsal de guerra, pese a que, bueno, pues siempre normalmente se me califica como tal, y sí que quiero precisar que soy una corresponsal que ha estado en la guerra, cubriendo guerras porque, pues bueno, me ha tocado que, bueno, se produjeran conflictos en las regiones, en las zonas del mundo donde he estado destinada, ¿no? También es importante, me parece, que destaquemos que no solo la violencia se ejerce con bombas y con disparos, ¿no?, también se ejerce, bueno, pues con políticas injustas, con economías depredadoras, con comunicación mentirosa, es decir, todo eso también conduce, ¿no?, a una violencia. Y realmente también se vive en la violencia de la biseria, ¿no?, y eso hay que tenerlo en cuenta. Estoy segura que Jean Paul y otros compañeros esto lo han tratado ya, ¿no? Y la discriminación, es decir, la represión sobre las libertades de las personas, pues son también violencias, es decir, no son armadas, pero son violencias, ¿no? Y sobre todo en el campo de las mujeres, ¿no? Amartya Sen, el premio Nobel de la India, dice siempre que hay 100 millones de personas que han desaparecido, de mujeres, perdón, que han desaparecido del mundo, ¿no? Y han desaparecido del mundo porque no han sido tratadas igual, ¿no? Ni en nutrición, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad. Bueno, yo, en fin, lo que me considero, la verdad, es sobre todo corresponsal de la vida, ¿no? Es decir, de contar, por una parte, esas vidas, pues, en la, como digo, en la pobreza, esas vidas en la represión, esas vidas en la discriminación, pero sobre todo esas vidas en la fortaleza y en la determinación por no perder el futuro y por ir ganando esos derechos negados, ¿no? Y aquí insisto otra vez que eso es, bueno, pues muy evidente en el ámbito de las mujeres, ¿no? En el papel de la mujer sobre el terreno se suele presentar solo como víctima, ¿no? En los conflictos, cuando realmente no es así. Es decir, lo es una víctima, sin ninguna duda. Pero, al mismo tiempo, lo que es, es el sostén de la vida comunitaria, ¿no? El día a día hace que se pueda seguir adelante y solo con el esfuerzo, ¿no? De las mujeres, eso es posible, ¿no? Se invisibiliza ese papel de protagonismo, de construcción social, ¿no? Pero también se las invisibiliza, pues, si empuñan las armas, que las hay, ¿no? Bueno, pues, las hurdas, por ejemplo, tuvieron un papel muy relevante en la defensa de su territorio y se las invisibiliza también cuando, por ejemplo, se hacen con las empresas, hacen funcionar la economía cuando enviudan o cuando sus maridos se marchan al campo de la batalla, ¿no? Por tanto, ya digo, la violencia se puede ejercer utilizando los mercados como brazo armado y, bueno, de esas otras maneras, ¿no? Que van a cercenar igualmente las posibilidades, ¿no? De las personas y de la persona, que es lo que debe estar en el centro del interés informativo, siempre y, desde luego, sobre todo en tiempo de conflicto, ¿no? Bueno, el periodismo debe estar, ya digo, muy presente en todas estas modalidades, ¿no? Y, como lo has dicho al principio, Luna es extremadamente importante en el relato de los conflictos, es decir, en lo que le llega a la ciudadanía y, por supuesto, en los procesos de paz, ¿no? Esta ponencia se centra, como has señalado, en estos dos aspectos, ¿no? Lo que me gustaría señalar es que la cobertura, ¿no? De las hostilidades, la cobertura periodística, ha evolucionado significativamente, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, eso lo vemos todos, pero también del conceptual, ¿no? Pero ambos, lógicamente, se entrelazan y se condicionan, ¿no? A grandes rasgos, pues durante la Primera Guerra Mundial fue la fotografía, en la Segunda Guerra fue la radio y el documental, en Vietnam fue la televisión, con material elaborado previamente en el Golfo, fue la CNN, 24 horas en directo, después Internet, los teléfonos móviles y, en estos momentos, ¿qué es lo que tenemos? Pues una conexión omnipresente, ininterrumpida, desde cualquier lugar, ¿no? Han cambiado los conflictos, porque ya no son solo bilaterales, ya no hay frentes, ya no hay ejércitos diferenciados, hay un montón de actores estatales, el enemigo es muchísimo menos visible, las razones son mucho más complejas, el armamento es sustancialmente distinto, porque se ejecutan atentados, se lanzan ciberataques y se interviene, como he dicho, en los mercados, y todo eso tiene que ver a la hora de contar qué es lo que está sucediendo sobre el terreno, ¿no? Y ha cambiado el periodismo también, ¿no? Porque cada vez parece que se aleje más de la vocación informativa, ¿no?, sucumbiendo a intereses que son ajenos a la función periodística. Y, además, evidentemente, la cobertura del conflicto se ve afectada, sin ninguna duda, por los males generales que sufre en este momento el periodismo. Es decir, una ética que se diluye, una precariedad que se impone, ¿no? Y, asimismo, el menosprecio de los hechos y la desestimación de los datos. Y lo superficial, lo inmediato, lo efímero, son valores que arrollan absolutamente el rigor, la veracidad, la contextualización, ¿no? Y, en resumen, prima lo que impacta sobre lo que importa. Ha cambiado también la forma como somos vistos los periodistas en el terreno. Hemos pasado de ser observadores deseados por los bandos para que transmitiéramos su mensaje a ser objetivo comercial, es decir, a tener un precio, a ser susceptibles de secuestro y, por supuesto, de cobro de rescate, ¿no? Y, por tanto, de objetivo, ¿no? No ya de ese observador que decía, pues, más o menos neutral, ¿no? Posteriormente, fuimos considerados intrusos, ¿no? Claramente, y con el fin de eliminar toda mirada ajena sobre lo que estaba sucediendo, pues, se inició esa campaña de intimidación. Y, en intimidación, recordamos todos esas escenas terribles, ¿no? Pues, de bollamientos, o sea, de una violencia extrema hacia los periodistas como aviso, ¿no? Para que, realmente, la prensa independiente no esté sobre el terreno. Y, ya, rizando el rizo, los propios bandos ya son capaces, ya hacen, ¿no? Su propia información, ¿no? Barra propaganda. Y la colocan en las redes gratuitamente. Es decir, una información que, obviamente, es la antítesis, ¿no? De lo que debe ser la tarea informativa de cobertura de conflictos. En la gratuidad, se pienta a muchos medios, pues, en faltos de escrúpulos, que utilizan esos materiales, ¿no? Y los disfrazan, más o menos, ¿no? De producto informativo serio, ¿no? Ha cambiado la tecnología que permite todo esto. Porque tenemos disponible esa herramienta inigualable que facilita, ¿no? Bueno, claramente, el conocimiento, pues, cabal, de muchas realidades. Pero esto, realmente, solo sucede si la usamos bien, si la usamos en positivo. Es decir, como herramienta de conocimiento, de acercamiento a lo distinto, y, por tanto, de cohesión social, si la usamos mal, es decir, con un objetivo negativo, va a tener exactamente la misma fuerza como herramienta de desconocimiento, ¿no? De rechazo de lo distinto, ¿no? De generación de un lenguaje, de una actitud de odio, ¿no? Es decir, es evidente que hay que pelear para que el contenido esté por encima de la tecnología. O sea, que la tecnología esté al servicio del contenido, no el contenido al servicio de la tecnología. No porque puedo hacer algo muy deprisa y desde cualquier lugar puedo decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, eso es así. En este momento, la tecnología, ¿no? Lo que hace es que obligue a que el mayor gasto, ¿no? De las coberturas informativas, sea en la diseminación de la información, ¿no? Es decir, en el hardware. Y, en cambio, se invierte mucho menos en el software, que son los periodistas, ¿no? Es decir, aquellas personas, ¿no? Que nos van a adoptar. Es decir, se recorta el personal, se recorta el tiempo, se recortan los recursos, se recorta la información y, muchas veces, estamos recibiendo un producto final que, en realidad, ¿no? Es un material en bruto porque no tiene contexto, porque no tiene verificación, porque no tiene análisis, no tiene reflexión, ¿no? Bueno, por otra parte, desde un punto de vista general, ¿no? Cabe plantearse si la prensa está donde está la noticia o si la noticia está donde está la prensa. Si la red es un instrumento que proporciona una amplia gama de historias, ¿no? O solo es una caja de resonancia de un mensaje único. Bueno, en la que no cabe lo diferente desde ningún punto de vista, ¿no? O que, bueno, la red se comporta como un sustento, simplemente, ¿no? De algoritmos que produzcan burbujas informativas, atrapa lectores, ¿no? Simplemente, ¿no? Hay que preguntarse también si al periodista se le garantizan las condiciones, ¿no? Para poder gestionar los riesgos, establecer las prioridades y comprometerse con el rigor, ¿no? Y rechazar todo efectismo gratuito, ¿no? Como es, obviamente, imperativo, ¿no? En una cobertura de conflictos, ¿no? Es, por ejemplo, muy discutible la invención del Pentágono en la guerra de Irak, ¿no? Que consistía en empotrar periodistas con los soldados, o sea, convivir con ellos, etcétera. Y la explicación, la justificación era para que se viera la diferencia, ¿no? Del engaño de lo que contaban los iraquíes y la realidad, la verdad, del comportamiento, de acuerdo con la ley, de las tropas norteamericanas, ¿no? Pero, de hecho, o sea, el estar empotrado lo que complica tremendamente es la independencia. No digo la objetividad porque, bueno, la objetividad es una palabra que en general la habría que desterrar, ¿no? Porque no somos nunca totalmente objetivos, ¿no? Entonces, complica realmente esa independencia, intensifica además, ¿no? La posibilidad de una actitud militar obstructiva, ¿no? Por otra parte, también hay que tener en cuenta siempre que el secretismo oficial militar, ¿no? Y la transparencia periodística es inevitable que choquen, ¿no? Porque, bueno, evidentemente cada uno tiene objetivos distintos, ¿no? Pero lo que también hay que tener muy en cuenta y ser cuidadosos es en que no se utilicen ni el secretismo ni la transparencia como pretextos, ¿no? Por parte de los informados, ¿no? Para esconder información, pero por parte de los periodistas también para un todo vale, ¿no? Son muy numerosos los momentos difíciles por lo que respecta a la libertad de expresión y al derecho, ¿no? A la información cuando se está sobre un terreno en conflicto, ¿no? Porque hay situaciones en las que el silencio no se impone para no causar un mayor daño del bien que se pretende obtener, ¿no? Como periodista, digamos que, bueno, cada uno trata o se enfrenta a este dilema a su manera, pero yo sinceramente creo que, bueno, puedes callar algo que, bueno, evidentemente cercena el derecho a la información siempre que cuando estés honestamente convencida de que es necesario y de que cuando se pueda contar y expliques por qué no lo has contado, se entienda por qué no lo has hecho, ¿no? Por ejemplo, casos de secuestro, que son ejemplos claros, ¿no? Es decir, muchas veces contar determinados detalles puede poner en peligro la vida de las personas. Entonces, el equilibrio entre los derechos, ¿no? Siempre es un tema muy delicado, muy complejo, ¿no? Y la jerarquía de un derecho sobre otro siempre es muy difícil de determinar, ¿no? KTID, que durante mucho tiempo jefe de corresponsabilidad de la BBC, exponía muy claramente el dilema, ¿no? Cuando se plantea, por ejemplo, sacrificar la verdad a la seguridad nacional, ¿no? Y hay que saber distinguir, ¿no? Entre una actitud patriótica y una actitud militarista, ¿no? Una actitud patriótica responsable, ¿no? Y hay que buscar ese equilibrio entre la lealtad, la responsabilidad, la verdad, ¿no? Porque decir la verdad, pues no es una tradición, ¿no? Al contrario, en general, ¿no? No puede ser tratada igualmente, ¿no? Informativamente hablando, la víctima que el verdugo, ¿no? Hay que hablar de las víctimas, hay que hablar de los victimarios, pero, no obstante, eso requiere posicionarse, ¿no? Y provoca mucha polémica en ocasiones, ¿no? Porque, bueno, como periodista, no debo tomar partido por ningún bando. Pero, ¿qué pasa delante de la injusticia, entre opresores y oprimidos? Y, bueno, Xavier Chiró, por ejemplo, especialista, siempre dice que se acaba tomando partido, ¿no? Hay que ver qué temas se cuentan, qué temas no se cuentan, a quién se le da voz, a quién no se le da voz, ¿no? Y si realmente asumimos este cambio de lógica, es decir, aceptamos que siempre va a haber un sesgo, ¿no? Es delicado porque coloca al periodista en una posición de actor, ¿no? Que nunca debe estar en esa posición. El periodista es un simple intermediario entre las realidades, ¿no? Y, por tanto, se convierte en un actor ideológico, no solo en un mediador transmisor, ¿no? Y, evidentemente, eso pone en cuestión la creencia mayoritaria, ¿no? La cultura periodística más extendida siempre ha rechazado la intromisión en ese sentido, ¿no? Pero, como digamos, de asumir que miramos la realidad con ojos ideológicos porque estamos educados todos nosotros en un modelo, ¿no? Y, como he dicho antes, la palabra objetividad hay que expulsarla en el trabajo periodístico, ¿no? Porque debemos ser conscientes, y solo si lo somos, ¿no? De nuestros circos culturales, de nuestros prejuicios, etcétera, seríamos capaces de neutralizarlos mejor, ¿no? Bueno, no hay que eximir, evidentemente, actos criminales, sean de lo que sean. Y lo que hay que mostrar es la inhumanidad de la guerra, ¿no? Explorar y explorar los conflictos en su complejidad, ¿no? Y la verdad es que cada vez es más difícil relatar la violencia dispersa, mutante, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Siria, que todos conocemos, ¿no? Y cada vez más, además, hay más países que van alcanzando un estatus de conflicto como potencial desestabilización mundial, ¿no? Es decir, no solo regional, ¿no? Bueno, creo que como ya llevo más o menos la mitad de lo que debo hablar, hablando de cómo, y luego va a salir un poco más también, ¿no? Pero de cómo la dificultad de la cobertura sobre el terreno de esas situaciones de conflicto, quiero pasar ahora a referirme a los procesos de paz. ¿Por qué? Pues como también señalaba en un principio, lo importante que es hablar de eso y qué pocas crónicas vemos sobre la paz, sobre la respuesta, por ejemplo, no violenta a una confrontación, sobre la resistencia pacífica, sobre la reconciliación, ¿no? Y cuán necesarias son historias que enseñen las dificultades de las negociaciones de paz y los esfuerzos de las comunidades para preservar esa paz y para prevenir la violencia, ¿no? Y cuánto hay que repetir que la paz no se consigue con la guerra. El que se informe de crisis, digamos, las homologadas, ¿no? Y no se informe de precrisis y de postcrisis, ¿no? Bueno, pues que muestra, ¿no? Una indiferencia realmente por el objetivo del periodismo que es de servicio a la ciudadanía. Porque podemos pensar que si informáramos de las precrisis, a lo mejor no llegarían a convertirse en crisis. Y si informáramos de las postcrisis, a lo mejor nunca se repetiría, ¿no? Porque hay que informar de la tragedia, aunque no únicamente, ¿no? Porque también hay que hacerlo de las limitaciones, ¿no? Que tienen los conflictos. En muchísimas ocasiones esos pozos informativos responden, pues, más que a una mala intención o a un diseño perverso, ¿no? Manipulador de la información sobre el terreno, ¿no? Pues a recursos precarios, a logística, pues de mala calidad, a la falta de comprobación, al tiempo escaso, ¿no? Y todo eso produce una comprensión incompleta, ¿no? Que podría variar, claramente, si se les pusiera de más elementos, ¿no? Es clave hacer entender que las soluciones de violencia son posibles, bueno, perdón, que las soluciones no violentas son posibles, es lo que quiero decir, y que asimismo hay que buscar líderes que tengan un objetivo de paz en su actuación. Por ejemplo, editores de prensa, influencers, es decir, todo eso tiene que componer un escenario en el que no siempre se hable desde el punto de vista del conflicto como solución para encontrar la paz. No es nada sencillo, ¿no? Porque además nuestra paz, pues, muchísimas veces es responsable de otras guerras, ¿no? Convive con tantísimas guerras olvidadas, ¿no? Con esos conflictos que además están en nuestras pantallas y se esfuman, ¿no? Inmediatamente, porque la prensa pierde la memoria enseguida, ¿no? Y tras ese álbum informativo, pues, viene el olvido, ¿no? Los medios se van muy rápidamente de los lugares y las víctimas y los problemas se quedan, ¿no? Y en cambio la ciudadanía, receptora de esa información, o sea, asume o prefiere asumir, ¿no? Que la situación está resuelta o está en vías de solución, ¿no? O sea, que hay un tiempo de noticia, hay un tiempo de cansancio y hay un tiempo que ya no es para el recuerdo, ¿no? Las consecuencias de los conflictos no interesan, ¿no? Cuando resulta que precisamente la paz pasa por la recuperación de la memoria y precisamente frente al olvido, ¿no? Eso nos hace pensar que debería haber un planteamiento estratégico, ¿no? Estructural, ¿no? Anterior a la información puntual de los conflictos, es decir, la determinación de un periodismo que contribuya a la resolución y a la prevención de conflictos y en suma, pues, a la paz, ¿no? Por lo tanto, que se establezca una manera distinta, ¿no? Dónde poner el foco informativo y de cómo construir el relato, ¿no? Es decir, bueno, grandes rasgos, ¿eh? Es clave evitar, ¿no? Ese impacto gratuito que empuja a la venganza, ¿no? A la deshumanización de un bando, al uso del lenguaje de los combatientes, como decía al principio, ¿no? Y sobre todo esos mensajes sin contextualizar, sin explicar que realmente lo que acaban consiguiendo es asustar y confundir, ¿no? Se debe señalar, por ejemplo, siempre, si se trabaja bajo censura o sujeto, ¿no? A imposiciones de movimiento, ¿no? De contacto con la gente, ¿no? Porque en eso es en lo que se sustenta precisamente el contrato de confianza con el receptor de la información, porque cada vez con más frecuencia en el terreno, aparte de los empotrados que hablaba yo antes, es más, bueno, pues, más habitual, ¿no? Que en grupo o individualmente se te debe a ver, ¿no? Una determinada localización, ¿no? Que no eliges tú, ¿no? Y no se te deja, es decir, se te beta, ¿no? Que puedas ir a ver aquello que tú quieras ver y contactar con aquellas personas con las que tú quieras hablar, ¿no? En los conflictos y en los preconflictos se produce siempre esa constante, ¿no? Esa estrategia de manipulación de la prensa por parte de los beligerantes. Y, por tanto, los periodistas debemos esmerarnos muchísimo, ¿no? No caer en las trampas, ¿no? Y ahí la formación, la experiencia, bueno, pues requieren una relevancia absolutamente primordial, ¿no? La ética, por supuesto, parece difuminarse, ¿no? Parece ser de quita y por. Ahora la aplicamos, ahora no la aplicamos, ¿no? Y, bueno, pues está claro que no todo vale para conseguir audiencia o para complacer a la audiencia que tenemos, ¿no? Una cultura de paz no se hace sola y requiere esfuerzo, voluntad, requiere por encima de todo, ¿no? Esa información responsable, comprometida, ¿no? Con la verdad o la veracidad, la verdad es una palabra muy grande, ¿no? Y con el respeto a las personas, ¿no? Y, por ejemplo, no se puede olvidar que las cámaras, la prensa, ¿no? Con su presencia pueden provocar modificaciones del comportamiento para bien y para mal, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Timor Oriental, ¿no? Pues en una ocasión incitaron realmente al asesinato a machetazos, ¿no? De un partidario de la independencia de la isla, pero en cambio en otras situaciones impidieron el hinchamiento, por ejemplo, de colaboracionistas con el gobierno, ¿no? El gobierno de Yakarta, ¿no? Como profesional hay que saber interpretar esas señales, ¿no? Cuando grabar o cuando no, porque hacerlo o no puede marcar la diferencia, ¿no? Y esa decisión no es nada fácil, ¿no? Sobre todo en situaciones de extrema tensión, ¿no? Tengo muchísimos ejemplos más, pero voy a pasar, bueno, ya directamente a señalar en esa misma línea, porque eso sí no querría olvidarlo, a las campañas de odio, ¿no? En, por ejemplo, las televisiones de Serbia y Colombia, como he dicho antes, meses antes de que estallara la guerra, de cómo Milosevic, como Tuchman, usaron los medios, ¿no? Para propagar amenazas imaginarias, humillaciones supuestas, falsas atrocidades y caricaturas históricas, ¿no? Caricaturas muy a menudo, ¿eh? Preparadas por intelectuales, por figuras religiosas muy respetables, ¿no? Por lo tanto, vemos muy claro que se contrapone, ¿no? Lo que Luna decía al principio, un periodismo de paz y un periodismo de guerra, ¿no? Porque el de paz requiere que se faciliten, ¿no?, instrumentos a los medios de comunicación para que sean capaces de ofrecer nuevas formas de análisis que ayuden al ciudadano a considerar esas respuestas no violentas, ¿no? Hay que dotar a los informadores, decía precisamente Galtung, que mencionabas también, Luna, de una perspectiva nueva, ¿no? Que, evidentemente, no impida que se informe verazmente, pero que conduzca a elaborar las noticias de una manera que no agrave las hostilidades, sino que propicien las soluciones, ¿no? Hay reticencias, evidentemente, ante este cambio de lógica, porque existe mucho más recursos a las empresas periodísticas y, desde luego, mucho más esfuerzo también a los periodistas, ¿no? Que ya soportan, pues, un estado grave de precariedad, ¿no? Pero es cierto que no es fácil encontrar crónicas que versen, ¿no?, sobre esta respuesta no violenta, ¿no? Hay muchísimas organizaciones, centros, ¿no?, especialistas, que trabajan en la mediación, ¿no? Y, evidentemente, vale la pena aprovecharlos como fuentes, ¿no? Sin embargo, pues, ¿qué ocurre? Que los mediadores y sus soluciones, pues, no tienen demasiada aceptación en la prensa, ¿no? Y me gustaría pasar, un poco ahora brevemente, ahora, por el tema de las mujeres en las negociaciones de paz, ¿no? Porque se considera que están más preparadas para prevenir, para resolver conflictos. En Ruanda, por ejemplo, se concluyó que, mientras que los hombres, Tutsi y Yutu, perseguían en la mesa negociadora vencer al otro, ¿no? Las mujeres lo que perseguían eran acordar bases de convivencia, ¿no? El ámbito femenino siempre suele participar activamente, ¿no?, en los movimientos a favor de la paz, en sus comunidades. Entonces, no es comprensible ni aceptable su ausencia, ¿no?, en la mesa de negociación. Una ausencia que es notoria, pero que en los últimos años, bueno, pues, ha ido cambiando, ¿no?, porque se ha ido aumentando la comprensión, ¿no?, de sus actitudes y habilidades. Y, bueno, pues, Naciones Unidas, por ejemplo, ha adoptado varias resoluciones que promueven esa participación femenina, que integran, además, el género y los derechos como parte de los procesos de paz, también de los procesos de reconstrucción. Se ha hecho algo, sin ninguna duda, para aumentar esa presencia y, sobre todo, esa capacidad de intervenir con poder de decisión, ¿no?, no solo para la foto, en esas reuniones, pero, bueno, los modelos imperantes, obviamente, patriarcales, androcéntricos, etc., son el escollo principal, ¿no?, para seguir caminando, ¿no?, a ese aumento, ¿no?, y para que de la retórica, bueno, pues, se pase a la aplicación real, ¿no? Digamos que la mujer como intermediaria de la paz es una perspectiva que debe ser integrada ahora sistemáticamente, ¿no? Mujer, paz, seguridad, deben componer, pues, un mismo paquete. Son necesarias, claramente, historias, ¿no?, que expongan la temperatura de la paz en los diversos conflictos, ¿no?, y esa dificultad en las negociaciones y, sobre todo, que no confundan negociación con solución, ¿no? Son, pues, mucho más necesarias historias que ayuden a entender, ¿no?, y a promover esa voluntad y ese convencimiento de que realmente se puede intervenir en pro de la paz, ¿no? Y, bueno, la producción mediática, sea convencional o sea digital, igual que lanza estímulos de agresión, pues, puede lanzar con la misma fuerza todo lo contrario, ¿no? Bueno, quería comentar una propuesta de Kate Spicer, que fue del Consejo Audiovisual Canadiense, en el que él hablaba, por ejemplo, de la importancia de tener un sistema de alerta internacional, cuando los medios, por ejemplo, de algún país se detecta que empiezan a preparar el terreno para la guerra, ¿no? Un periodismo preventivo, ¿no?, por parte de las organizaciones mediáticas, con mucho cuidado, ¿no?, de no caer en la propaganda, ¿no?, como la Voz de América o Radio Martín, tenemos ejemplos, ¿no? Después, una vez estalladas las hostilidades, pues, actuar para contrarrestar, ¿no?, la propaganda y la mentira, ¿no? Naciones Unidas, recordemos, que puso en marcha, por ejemplo, algunas emisiones para contrarrestar la radio de las Mil Colinas Ruandesa, que alentaba al genocidio, pero lo hizo con muchísimo retraso, ¿no? También recibió, por ejemplo, poquísima ayuda el periódico de la ex Yugoslavia, en Sarajevo, pues, luego de Ex-Majer, y la radio de Bosnia, que se instaló en un barco, derecho a la palabra. Todos fueron intentos, ¿no?, pero, bueno, muy, muy, muy débiles, ¿no? Otra manera obvia de prevenir la ruptura de la paz, pues, es reducir las tensiones políticas y fomentar las prácticas, ¿no?, de desarrollo equilibrado. Y una idea muy interesante, que paso muy rápidamente por ella, los niños, los niños pueden ayudar, ¿no?, aprendiendo a resolver disputas. La educación, ¿no?, es una fórmula de reconciliación y un potencial tremendo, evidentemente, de prevención de la paz, ¿no? Para todo esto es obvio, y Spicer, pues, también lo señala, ¿no?, el decir quién, ¿no?, puede hacer, ¿no?, esos ejercicios de intervención, ¿no?, para evitar que estallen los conflictos o para que va a hacer que terminen más rápidamente. Él habla, pues, bueno, de grupos privados, ¿no?, pues, similares al Comité de Libertad de Prensa en Virginia, Reporteros sin Fronteras, fundaciones, etcétera, ¿no? Pero realmente también admite, pues, en fin, que hay una cierta dosis de utopía en su plano, ¿no? Y, bueno, todos sabemos, y no me voy a extender en esto, lo que ocurre con la interferencia de la real política, ¿no? Pero es muy claro que el ciudadano tiene también una parte de responsabilidad y debe reconocer, ¿no?, esa necesidad de estar bien informado sobre los conflictos en el mundo y de esforzarse, ¿no?, en ese sentido, con el fin, con la clara voluntad, ¿no?, de poder trabajar mejor para la paz, ¿no?, porque la indiferencia, ¿no?, pues, la verdad es que parece haberse instalado, ¿no? El panorama mediático, en suma, ¿no?, y generalizar siempre es tremendamente injusto, ¿no?, pero con tendencia, ¿no?, pues, no parece estar a la altura, ¿no?, y parece estar muy carente, ¿no?, de voluntad y de compromiso, ¿no?, para contribuir como debería y como podría, ¿no?, en esa cultura de paz, ¿no?, y la era de la comunicación que se esperaba que cohesionase la sociedad, que condujera a la paz, bueno, pues, digamos que las nuevas tecnologías aparecieron un poco con una renovada esperanza, ¿no?, en ese sentido, pues, bueno, vemos cómo se ha ido disipando en un escenario que cada vez está más marcado por el escepticismo, ¿no? Bueno, es tremendamente útil que aprendamos todos a leer las señales, ¿no?, y a mediar para prevenir, ¿no?, teniendo en cuenta siempre, lo hemos visto, tenemos muchos ejemplos, Sebrevitsa, por ejemplo, ¿no?, pues, que el recibir el toque de alarma, la advertencia de que algo está por ocurrir y actuar, o sea, tomar la decisión de actuar, son dos cosas distintas, ¿no?, y no debería haber esa distancia, ¿no? Refiriéndome a la Unión Europea, ya para terminar, sí que querría señalar que varios informes, ¿no?, bueno, señalan que las misiones internacionales suelen tener menor personal del requerido, ¿no?, y que, pues, una queja, sinceramente, que he escuchado mucho sobre el terreno, ¿no?, parecería como que se ha quedado sin capacidad para prevenir que los estados frágiles se conviertan en estados fallidos, ¿no? Bueno, identificar el problema lo antes posible y aplicar los remedios, pues, es absolutamente crucial, ¿no? Y desde Afganistán al porno de África, o, en fin, desde todo, miremos el mundo, echemos una visión general, pues, vemos que Bruselas muestra una debilidad institucional, ¿no?, y eso representa el mayor reto para el orden y la estabilidad mundial, ¿no? Siempre parece que actúe por debajo, ¿no?, de lo que sería necesario en las zonas de conflicto. O sea, fue la conclusión, además de un informe, y, bueno, según los analistas, pues, curiosamente, en cambio, no cuenta con una posición muy ventajosa para contribuir a los esfuerzos de paz en el exterior, porque, aparte de tener un presupuesto amplio, en cualquier caso, también es verdad que ha sido reportado, tiene una red, ¿no?, de casi 40.000 diplomáticos, repartidos por el mundo que pueden, obviamente, aportar información y apoyo, ¿no?, cuando, pues, se produce una situación alarmante. Voy a terminar aquí, pues, resumiendo que vivimos, ¿no?, una crisis de seguridad global, estamos construyendo, ese mundo amudallado, globalizamos la exclusión, ¿no?, y de ahí, pues, la importancia, ¿no?, de un periodismo, bueno, sobre el conflicto y de un periodismo para la paz, de un periodismo, o sea, para la transformación social, ¿no?, que afirme, pues, y, por supuesto, que se sustente en ellos, ¿no?, un periodismo, bueno, que tenga en cuenta, por ejemplo, el último texto de Mayor Zaragoza que dice que es tiempo de memoria, ¿no?, y el olvido es un delito, ¿no?, por tanto, bueno, ese periodismo en el que estamos hablando en estas jornadas y, bueno, que yo he querido aportar un poquito mi inquietud y mis reflexiones, pues, creo que es absolutamente clave para la construcción de un mundo en paz y pensando en poner en el centro de la atención a la persona. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosa María. Aportaciones muy valiosas, muy necesarias, que son un magnífico cierre, un magnífico broche de nuestro ciclo. yo quería preguntarte en dos sentidos, ¿no?, en primer lugar, con todo ese bagaje y con todo este análisis que has compartido con nosotros sobre la manera en la que se informa sobre la guerra, cómo estás viviendo, viendo y viviendo la información de la guerra de Ucrania. Cuando hablabas de ese sistema de alerta internacional, yo recordaba que asistimos a la preparación de esta guerra en etapas, Fuimos viendo paso a paso, ¿no? Parecía que yo utilizo un poco, no sé si es muy correcta la expresión, la sensación de que veíamos cómo se cocinaba esa guerra, ¿no? Poco a poco cómo se iban incluyendo cada uno de los ingredientes, ¿no? Entonces, mi primera pregunta iría en esa línea, ¿cuál es un poco tu conclusión y tu reflexión sobre cómo se está informando? También ha ido cambiando, ¿no? A cómo se informaba al principio, a cómo está ahora, pero, bueno, en ese conflicto en particular. Sí, sí, no, no, pero creo que es, lamentablemente, ¿no? Un ejemplo de un poco todo lo que acabo de contar y quiero insistir de todas maneras de que siempre ha habido un buen y mal periodismo y ahora ocurre exactamente lo mismo con la cobertura de la guerra de Ucrania, ¿no? Hay muy buen periodismo, pero el tema es que hay que buscarlo porque la... y saber buscarlo y eso no es sencillo, ¿no? Para el ciudadano y realmente de ahí la importancia de tener en el debate público, ¿no? El tipo de periodismo que se está haciendo, es decir, para que, bueno, pues haya un componente de alfabetización mediática de la ciudadanía que empiece en las escuelas, ¿no? Por supuesto, para que se entienda lo cabal que es dedicarle tiempo, ¿no? A interpretar los mensajes de los medios, es decir, para saber distinguir lo que es tóxico de lo que no es, de lo que es banal de lo que no lo es, o sea, y sobre todo, una vez lo distinguimos, exigir, ¿no? Que se dé esa calidad periodística a la que tenemos derecho como ciudadanía y por tanto, que a esos poderes responsables, ¿no? de garantizar ese derecho, bueno, que cumplan, ¿no? Con esa buena gestión y en ese momento lo tremendo es que hay una, digamos, ofensiva muy evidente por parte de determinados poderes para precisamente minar, Socavar la prensa crítica, o sea, independiente, plural, etcétera, ¿no? Dicho esto, está claro, os le digo que con la cobertura de la ciudad de Ucrania lo que estamos viendo es por una parte un buen periodismo contextualizador y que explica, etcétera, y por otra parte ese periodismo de puro impacto, ¿no? Y puramente de estar, ¿no? De, con un exceso de protagonismo de los periodistas, ¿no? Yo, 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 o sea, bueno, eso realmente creo que no es precisamente la manera de contarlo mejor y sobre todo creo que lo que más debería preocuparnos es lo que tú has señalado, es decir, que es ese ejemplo que yo citaba de cómo se construye ¿no? Un camino hacia la guerra y cómo la información hace que la ciudadanía considere y acepte, ¿no? Bueno, esa resolución, entre comillas, ¿no? De un conflicto por la vía, por la vía armada y que nadie salga a la calle a protestar contra eso, ¿no? Entonces, es evidente que no se está haciendo bien desde un punto de vista de cultura de paz porque seguimos sin ver ni la necesaria, ya digo, explicación de cómo se ha llegado hasta aquí, es decir, se está planteando una guerra como todas muy compleja y en esta situación, en este momento, como he dicho también en mi intervención, cada vez los conflictos son más complejos, ¿no? Pero planteada como de buenos y malos, como de blanco y negro, ¿no? Y eso no es así, es decir, nunca es así, ¿no? Es evidente, porque ahora cuando dices esto inmediatamente eres tachada de estar defendiendo a Putin, ¿no? Y nada más lejos de eso, es evidente su responsabilidad criminal absoluta en esa invasión de Ucrania y en lo que está sucediendo. Pero es evidente también que se ha llegado hasta aquí, ¿no? Porque hay intereses, ¿no? Por otra parte, que en este caso liderados por Estados Unidos, que, bueno, pues ha caminado hacia esa guerra, es decir, en lugar de caminar hacia neutralizar ese peligro, pues en muchos aspectos lo ha fomentado, ahora no tenemos tiempo para recordar, pero la historia reciente que debería estar explicada en todas esas informaciones, ¿no? que nos bombardean permanentemente, pero que evidentemente no relata de la totalidad, pues todo lo que ha habido desde el desplome de la Unión Soviética hasta ahora, es decir, ha habido momentos en los que se podía haber avanzado en una estructura de seguridad europea y en la que incluyera evidentemente a Rusia y había una cierta disposición, es decir, que se han perdido ocasiones, ¿no? para realmente establecer unas bases que hubieran evitado no solo esta guerra, sino otras muchas tensiones, ¿no? Y eso no se ha hecho y cuando algo no se llega a un acuerdo es un problema de los dos que están ahí y entonces se repite otra vez esa idea o esos planteamientos que eran más de la guerra fría, ¿no? de librar guerras en territorio de otro, ¿no? para dirimir conflictos de poder, ¿no? que siempre tienen detrás, trasfondo, económicos y bueno, sobre todo y de control estratégico, ¿no? El territorio, como digo, de otro, es decir, en los muertos les pone otro y los propios muertos en algunos casos, como ocurre en este momento pues con los rusos, bueno, pues sus dirigentes consideran que no son, no hay que considerarlos porque son, en fin, material carne de cañón, ¿no? y entonces, bueno, pues todo eso es un panorama que haría comprender mejor qué es lo que está pasando, que haría comprender mejor el riesgo que hay de haber aceptado sin más, ¿no? el que la única solución era el conflicto, el que la Unión Europea se haya alineado, ¿no? con Estados Unidos y realmente haya perdido una vez más, ¿no? o sea, como he señalado muy rápidamente al principio, al final, ¿no? su capacidad, o sea, de presencia internacional, ¿no? y realmente en este momento claramente está saliendo muchísimo más perjudicada evidentemente que Estados Unidos, aparte de las últimas cuestiones que hay comerciales, en fin, que están pues demostrando que somos aliados en lo que conviene y en lo que no conviene pues no tanto, ¿no? Así que todo esto, que lo estoy contando evidentemente a grandes pinceladas y un tanto, ya digo, fugazmente, no tenemos tiempo, todo eso es lo que habría que estar contando desde Ucrania cuando se está informando desde allí. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo porque termino con esto, ya he detallado un poco en qué condiciones se hace el periodismo ahora, ¿no? Es decir, es muy difícil poder trasladarle al ciudadano todo esto cuando lo que tienes es por lo mejor un minuto y medio para transmitir desde allí y al mismo tiempo una presión y una exigencia, ya digo, para provocar impacto o sea, y por tanto, todo esto que requiere una explicación y que suscita preguntas en el receptor de la información pregunta sobre responsabilidades incluso sobre la propia responsabilidad pues no cabe. Por el otro lado, Rosa María, por la parte del periodismo de paz y aquí un poco aludo a tus experiencias y a tu trayectoria, ¿cuál ha sido el proceso de paz en el que has informado, que has conocido de primera mano y que te ha impresionado, impactado más del que has extraído más aprendizajes? ¿Cuáles? Pues qué difícil me lo pones porque realmente, a ver, fue muy interesante el, fíjate, no es procedente directamente de un conflicto pero eso creo que voy a señalar esto porque me parece interesante además la interacción. Después del tsunami del 2004, el tsunami que afectó gravemente a Indonesia, a Sri Lanka, parte de Tailandia, etcétera, como sabemos con muchísimos muertos, más de 300.000, etcétera, tanto en Sri Lanka como en Indonesia había unos conflictos armados en marcha que llevaban muchos años en los que no había habido ninguna posibilidad de solución, muy evidentemente enmarañados con cuestiones económicas, de recursos, en el caso de Indonesia, pues del ejército muy involucrado. con la, perdón, creo que aquí se me ha sentido, ay Dios mío, perdón, que no entiendo por qué, bueno, no entiendo por qué está saliendo el móvil que creí que estaba parado. Entonces, entonces digo, bueno, había esas situaciones ya digo, de conflicto en Sri Lanka en Indonesia y a raíz del tsunami se empezó a atisbar una esperanza de que la tragedia hiciera posible por fin la consecución de la paz. Y así fue en el caso de Indonesia porque verdaderamente pues se logró unos, se lograron unos acuerdos, se logró que el ejército ya digo, estaba muy involucrado en la economía local y no estaba dispuesto a precisamente pues dejar de, en fin, todo ese poder económico que tenía, bueno, pues se logró, se logró que eso se cambiara y que las posiciones se suavizaran, etc. Entonces fue realmente un momento muy interesante porque se empezó a ver a la hora de empezar la acción humanitaria sobre el terreno que empezaba a haber un cambio de posición también por parte del estamento militar y efectivamente se acabó con ese conflicto. En cambio, en el caso de Sri Lanka en el que había ese conflicto entre el gobierno de Colombo y el norte tamil entre los ceilandeses y los tamiles, bueno, pues ahí empezó a haber problemas porque afectaba directamente a la ayuda, no sé, a lo mejor Jean Paul ha comentado porque fue un caso también muy paradigmático, es decir, que llegaba la ayuda, pero entonces depende de a qué lado llegaba, no era compartida, etc. Pero entonces también hubo un momento en que eso fue un poquito mejor y pareció que iba a conducir a que acabara el conflicto. Efectivamente hubo claramente una tregua, hubo allí, paró un poco todo, pero después se reemprendió y en ese caso bueno, pues no fue tan tan halagüeño y realmente el conflicto acabó, pero acabó con la Inter cuando China intervino en el conflicto de una forma activa, de más aviones, etc., pues simplemente interesada por poder construir en fin un puerto para su nueva ruta de la seda, ¿no? Pero ese proceso en ese momento fue extraordinariamente interesante, o sea, vivirlo en primera persona, sobre todo en Indonesia. Bueno, pues creo que estamos sobre el tiempo, Rosa María, y vamos a dejar aquí la sesión, te agradecemos muchísimo que hayas encontrado el hueco para esta conferencia, para completar nuestro ciclo con tu participación prevista y agradecemos a todos los miembros del SIP que han participado en este ciclo, los que nos siguen por el canal de YouTube, que es donde ahora pueden disfrutar de esta estupenda presentación de Rosa María, y hasta aquí este ciclo que esperamos que haya contribuido a un debate que nos parece muy necesario, que es el papel que juega la comunicación en ese ecosistema de la paz con todas las implicaciones que tiene y que por supuesto la manera de informar sobre la guerra, los procesos violentos y la manera de informar sobre la paz pues son una clave fundamental. Gracias Rosa María, te mandamos un enorme abrazo y gracias a todos y a todas los que nos habéis escuchado. Pues de verdad un abrazo a todos y un placer y un honor haber podido participar. Gracias.